La eternidad que merma, nuestra frecuencia interna Fragmentos son lamentos de vida que se aferran Buscan vivir en tregua, aceptando dogma impuesta Es tan triste pensar que ser cordero es la respuesta Una actitud funesta, los cuervos a la espera están Devoran la carroña, ceremonias con cintia ritual Las más altas esferas inculcando el miedo es lo habitual Doblegan corazones, su razón es su misión global Esa ambición total, es pretensión por posición longeva terrenal Es omisión sin objeción, tienen las de ganar Planto bandera igual, de cara al sol mi rap Ebullición como reacción, tiempo de despertar Una emoción que pide acción, misión dinamitar Todo a base de rap Una emoción que pide acción, misión dinamitar Todo a base de rap Una emoción que pide acción, misión dinamitar Todo a base de rap Una emoción que pide acción, misión dinamitar Todo a base de rap Todo a base de rap Todo a base de rap Todo a base de rap